Así que hola, bienvenidos a mi canal Así que hola, bienvenidos a mi canal una vez más Como ustedes saben y para los que no lo saben Mi nombre es Ginger y estoy súper feliz de estar aquí nuevamente con ustedes con un video más Bueno, este video me pone muy muy feliz grabarlo Porque este video lo quería grabar hace ya un tiempito Pero me faltaba comprarme una sola cosita que no sé por qué duré tanto en comprarla Pero bueno, ya hoy la terminé comprando Oh my god, tenemos el color Ya hoy la pude comprar Hoy es lunes, son aproximadamente las 10.20, 10.30 de la noche Pero estoy súper emocionada de grabarles este video por fin hoy Y ya tengo otro video que les quiero grabar también De los cuales les quiero hablar Entonces así tengo así como que muchas ideas Estoy muy emocionada y súper positiva por grabarles Y llevarles contenido que a ustedes les encante Y bueno, en este video voy a estar hablando un poquito Voy a estar haciendo el maquillaje y todo Entonces, ¿qué les parece? Si vamos a ver de qué trata el video Bueno, aquí tengo una bolsita llena de los productos de LA Girl Que ya yo tengo Porque quiero hacer ese maquillaje que es Full Face Makeup One Brand O sea, la cara completa con una sola marca Sí hay ciertas cositas que no tengo de la marca como para el cuidado Son de la LA Girl Que es una marca que tiene las 3B Buena, bonita y barata Es una marca que a mí me encanta Entonces les voy a mostrar Que no solo necesitan O para hacerse un maquillaje O para hacer su colección Porque obviamente Yo, porque hago videos en YouTube Y me encanta el maquillaje Y para traerles a ustedes cositas nuevas y diferentes Compro como más maquillaje de los normal No les estoy diciendo que tenga el montón de maquillaje Pero si compro más maquillaje Lo que compra una persona normal, común Que solo lo usa para su maquillaje diario No estoy diciendo que tenga montones Porque no es así Pero hay personas que solo les gusta tener como que lo básico No comprar cosas que no van a usar Cosas que no van a necesitar Entonces, y hay personas que tampoco tienen el dinero exorbitante Para comprar todo, ir a la MAC O usar Sephora Que por cierto aquí no existe Y en esta ocasión les voy a traer productos buenos Que a mi me gustan Que yo les recomiendo Por si ustedes andan buscando Este Maquillaje Y no quieren gastar tanto dinero O quieren cosas buenas Y no tienen tanto dinero Entonces esta es una muy muy buena opción Es que voy a limpiar un poquito mi rostro Si bien ya yo me lavé el rostro Y lo tengo súper limpio Este Voy a utilizar este Dos en uno solución micelar Limpiadora Y tónico facial Que este viene Este de leve Entonces lo voy a usar Para limpiar un poco más el rostro Para que yo la grasa Porque mi piel siempre tiende a ser Súper, súper grasa Y ahora para hidratar el rostro Ya que secó este tónico Voy a estar utilizando estos aceites De la marca Farsal Que me encantan Los uso en la noche para dormir Y al día siguiente amanece La piel súper radiante Como pueden ver No se ve como que súper cebosa Como un globusito Y esto debajo del maquillaje Hace que todo se vea como Súper lindo Súper bonito Y ya que tengo Mi aceite colocado En el rostro Voy a también Utilizar la magnesia En la nariz Voy a utilizar Este Gel liner De L.A. Girl En el color Dark Brown Dark Brown Para hacer mis Este es negro Pero este ya está Más nuevo No se le ha borrado Y este si ya Tiene el nombre Completamente borrado Y ya está es muy fácil de trabajar porque a pesar de que seca y voy a poner un poquito aquí en este cosito de pestañas ya que hice esto las cejas el mismo corrector que me quedó aquí lo voy a utilizar para ponerlo en el párpado a manera de prueba saben que tengo brackets y entonces a veces uso cadenillas que son las que van todas así es como una sola liga detalle así un montón que es una sola arriba solo abajo en los dos y a veces es así las ligas las elástics solas y a veces me mandan a salida y a veces es como digamos no usar el frenillo en sí sino porque hay gente que se le queda viendo porque es que uno tiene algo ahí entre las ligas y le quedan viendo en un lado y yo será que tengo un frijol ahí hoy la calza ajá bueno voy a usar esta paleta que es la de la lic que me encanta me encanta me encanta me voy a utilizar este color vainilla para sellar todo el corrector que acabo de poner como prueba y con la misma paleta voy a usar este color estos dos con estos estos dos colores mate esta paleta trae tres colores mate que es el vainilla este como rosa quemado y este como más quemadito vamos a mezclar los dos colores en común y lo voy a poner en la cuenca a manera de sombra detrás con el dedo voy a tomar este color de acá es como un rosa y lo voy a aplicar en mi párpado ahora de la mitad del párpado hacia atrás voy a utilizar este color café voy a tomar este que es un morado bien oscuro y lo voy a aplicar como en la V externa ahora utilizando este color dorado de la paleta voy a iluminar todo lo que es el lagrimal voy a estar utilizando esta brocha y bueno ahora vamos a seguir con el delineado y voy a estar utilizando este delineador negro de la marca Eleger ya me coloque las pestañas el día de hoy voy a utilizar este corrector que es el pro conceal en el color yellow para corregir mis ojeras que últimamente están como bien negras con la de Real Techniques voy a usar esta belleza que les cuento que esto es wow me encanta aquí en la base voy a aplicar una pompa únicamente así completita y ustedes van a ver la cobertura que me da esta base como ven la base queda súper bien difuminada me encanta y ahora voy a utilizar este que es el pro conceal en el color cool tan y ahora estos polvos que lo que les queda es nada como pueden ver voy a quebrarlos un poquito para sacarle eso con la polita de la goma de las pestañas y con esta brochita lo voy a aplicar en todo el rostro esta paleta que es la pinky de Eleger voy a usar este un poquitito el color más oscurito que es este y lo voy a aplicar en la línea de pestañas inferiores con cuidado de que no me caiga porque es un poquitín polvosito ahora voy a utilizar el iluminador que me emociona mucho que es ese que es el strobe light algo así ese es en el color 30 watts se ve así como rosadito pinky super cutie wow me encantó el iluminador le tenía un poquito de miedo voy a estar mezclando estos dos rubores para ponerlos en mi rostro así estoy enamorada de como va quedando este look y de labiales de Eleger tengo varios tengo este que es un lifting que es el glaze tengo este que es el flavor de la línea mate líquido mate después tengo este que es el chulé tengo este que es el obses este que viene siendo en formato de barra y este es el baboom y tengo este otro que viene siendo así para mí son los tonos oscuros pero voy a estar utilizando este que me encanta que es el cabaret de ahí ya llené mis labios voy a poner un poquito de este que es el baboom pero muy poquito como a toquecitos sobre este ven se puso como más oscurito y ahora que es el fantasy y bueno eso fue todo por el maquillaje de hoy únicamente únicamente utilizando la girl ustedes déjenme en su opinión y espero que les haya gustado que les haya encantado recuerden revisar siempre la cajita de información siempre les dejo cositas escritas por ahí porfis porfis les pido que se suscriban acá abajo si es que aún no lo han hecho me harían súper feliz también les recuerdo si están suscritos o si van a suscribirse activar las notificaciones la campanita que sale ahí darle clic a esa campanita para que cada vez que yo subo un vídeo youtube los notifiquen los notifiquen también los invito a seguirme en todas mis redes sociales facebook twitter instagram y snapchat sean siempre positivos siempre piensen que no hay mal que por bien no venga y bueno que les parece si nos vemos en un próximo vídeo